hola bienvenidos a un nuevo vídeo de mi rinconcito feliz sé que he estado ausente de subirle vídeo ya que tuve una situación de salud con mi esposo pero gracias a papá dios él está mucho mejor así que ya vamos a continuar con el proyecto que teníamos en aquí en mi rinconcito para subirles vídeos y no ausentarnos de estar de subirle su vídeo mi corazón es hermoso quiero mostrarle mis orquídeas ella ahora mismo llevan una flor a un follaje hermosísimo miren está dentro vio nobiles miren mis palenosis miren qué hermosa miren qué hoja más bella tienen miren qué preciosa miren esas hojas tan hermosas miren esta planta de orquídea terrestre que ya lleva su floración miren estas otras palenosis miren qué hermosa miren qué bella ella me están premiando ya que están sacando varitas florales miren esas hojas miren qué hermosa miren esta mariposita que me encanta la decoración con mariposas miren miren esa hoja tan hermosa miren cómo está mi palenosis miren ya están sacando varitas florales miren dónde lleva una por ahí me está sacando otra aquí donde tenía su vara floral vieja por ahí lleva una miren qué hermosa miren cómo están aquí está mi odontoglossum que lleva una vara floral miren qué hermosa y ya están sacándome flores miren qué bella muy hermosas están mis orquídeas miren esos son cake que es nuevos miren qué grande y hermosos están preciosos ya casi sacando varitas florales así están mis orquídeas mis amores miren esa que hermosa miren qué varita floral más hermosa lleva por ahí miren así están mis orquídeas mis amores espero que este vídeo le haya gustado porque ya no pondremos al día con los vídeos y los trabajo aquí en el rinconcito feliz si le gustó este vídeo de la hermanita arriba suscríbanse a mi canal mi rinconcito feliz y activen la campanita hasta un próximo vídeo mis amores los amos